¿Está quedando buena noche? ¿Está quedando buena noche? ¿Córreo de aire ahí? ¿Está quedando buena noche? ¿Está quedando buena noche? ¿Qué escuchó? ¿Qué es la pandemia? ¿Vino a romperlos? ¿A la sala de riempir? ¿Ojo el marrón? ¿Está quedando esto? ¿No solo nos hicisteis felices de la hostia? ¿Sino que gracias a eso, a raíz de ahí, hay muchísimas cosas que ocurrieron? ¿Cocionando marcha? ¿Cocionando discos? ¿Viniendo esos cohetos? ¿No os salvasteis? ¿Salvasteis nuestros culos? ¿Salvasteis nuestra banda? ¿Cocionando? ¡Cocionando! 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 Y esta canción, que empezó siendo un poquito de radio, un poquito de odio, pero que ocurría, ha acabado siendo algo que hablo de unidad y que queremos traducir con muchísimo amor, con todo nuestro aprecio. ¡Eso se llama Weak State Alone! 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 ¡Eso se llama Weak State Alone!